Esto si es excéntrico, no como el gorduchi que se pone a vender en un tianguis y a revender sus pares, no mames Y este... ¿Tú quieres que te agarren a Madrazas otra vez, verdad? Yo creo que más bien el Bertungas debería de fijarse con quien graba, más bien Tu papá te va a cortar de la casa Que se preocupe el fútbol del futuro Querida yo del futuro ¡Ya valió madre! Para que vean que mi amistad con un minero no tiene precio Es más de un millón y medio Realmente estos tenis, o sea, fueron de la reventa De la reventa y fueron piezas muy limitadas Pero bro, o sea, yo no necesito ningún carro No necesito nada tuyo, o sea No me vas a comprar con dinero a mí Yo lo sé, güey O sea, estoy grabando contigo por cordialidad Pero te pasaste de lanza Ahora que estamos solos aquí, te pasaste de lanza Sabes que no tienes que chapulinear Y las mordió el tigre, güey Pero ahora vale más, güey Las mordió y semeó, huelen a pinche meado esa madre Pero ahora valen más, güey Güey, las mordió tu tigre, ¿tú sabes lo que vale esto? La nota, no mames Muy buenas familia y bienvenidos a otro vlog De Dominguero Como han podido leer en el título Hoy me dieron una gran sorpresa La verdad es que, pues Había tenido una discusión con Fofo Porque básicamente me hicieron una broma De que me hizo infiel Me hizo chiva Fue chapulín con mi novia ¿Por qué haces en mi habitación? Y pues obviamente Pues se pasaron de lanza Y pues La de que estuvo algo separado de Fofo Y es en que el niño millonario Cuando un enemigo se le presenta Básicamente Le da una venganza, ¿no? Así que hoy me dio una sorpresa Que no me esperaba nada El video de hoy se supone Que iba a tratar sobre mis sneakers Como pueden observar Y Pues no sé cómo se enteró Pero Me hizo este regalazo Así que les invito a que siguen Hasta el final del videito Para que entiendan lo que está pasando Y pues Efectivamente Hoy puedo decir que tengo una colección De sneakers millonarias Con eso lo digo todo Así que sin más Vamos a rebobinar Porque ellos están grabando Y Y pues que vean mi reacción Porque amigos míos Esto que ni me la creo Dentro de acción ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro vlog De Dominguero Como pueden ver Claramente no es mi canal Pero pues bueno Estoy aquí con Karia Se lo robamos el día de hoy ¿Verdad? Oigan Chicos Chicos El día de hoy Por la broma que le hicimos a Mi novio Dominguero Para el que no lo recuerde Aquí se la vamos a poner ¿Qué? ¿Lo que hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué hacen tus pichas Es mi que es aquí en la puerta? Que nos mamamos Sí, nos mamamos Y tú también ¿Por qué te estás? No sentí que me iba padre A Dominguero ese día No, no, no No, no Yo dije Ya fue mi amistad con ese güey O sea Dije No, no, no Qué horror Cuatro días sin cerrar pancha Me duré Cuatro días Y eso Lo me da la otra habitación Y aparte me bloqueó De Whatsapp A mí O sea A mí me dijo Que tú lo bloqueaste No te hagas No te hagas Por lo mismo De que me estaba Chingue chingue ¿Cómo se hace esa pendejada? Fofo y así Pues yo me estresé Y lo bloquearía ¿A qué lo bloqueas? ¿Por qué? ¿Te vas a sacar? Moleste y moleste Que me hubieran pasado Y así Sí, por él Por él que no estuvieras aquí Pero bueno Para que él te perdone Y nos perdone Nos compichamos el día de hoy Pues yo sé Lo que hace dominguero Día, noche, mañana Sé que va a ser El día de mañana O el día anterior Una semana Este Pues el día de hoy Él tiene planeado Hacer su Pues su colección Un tour De su colección De zapatos Y de ropa Y todo eso Entonces dije yo ¿Qué mejor momento? Para que Fofito Saque sus millones Saque sus regalos Y le robe unos pares Detenidos a su hermano también Dije ¿Por qué no? Dije ¿Verdad? Sí, porque O sea, de hecho Domi no sabe que estoy aquí Gracias por ayudarme otra vez Con una cómpice María Como siempre Ayudándome Sí, otra broma Ya, ya viene otra broma Sí, sí Todos somos súper vengativos Sí O sea, es que nos sentimos súper mal Por haberle hecho esta broma La verdad Ya, ya Este Ya no aguantábamos los dos O sea, dijimos ya güey No, no podemos seguir con el dom enojado Y Él sí me hablaba Pero como que con una molestia Entonces No hay mejor sorpresa Que darle Unos tenis que él quería Así es Porque pues María me ayudó A decirme Oye ¿Cómo está atrás de estos tenis? Y yo la verdad es que No soy mucho de ropa La verdad es que soy así Súper fachoso Me da igual cómo me he visto Yo me En lo que más gasto Son Número uno En alcohol En mujeres En lo buquis ¿Cómo que en lo buquis? En mí En mí Ya no te voy a que te juntes con el dom Vente voy a sacar a patadas Te voy a sacar a patadas Y en animales exóticos también Que ya no Porque luego Critican Ya no Pues una de las ideas Con animales exóticos Y no con en lo buquis Al alcohol O sea, preferible Y así Pero antes soy súper fachoso Yo, o sea Me da igual Mi vestimenta O sea, sí tengo cosas de marquilla y así Pero en un momento Me da igual Y así Es que llegó cuando recién salí de bañarme Entonces dije Bueno Aunque tengo que aclararte María Que mis lobuquis también son animales exóticos Pero bueno Ya Llegando al punto Llegando al tema El día de hoy Fofito Márquez El niño millonario El fofo más feo El niño exótico El niño de los buquis Consiguió Unos tenis Que él quería ¿Cómo se llaman? Los de back to the future Mi hermano No va a matar Neta Porque es el horror Él sí le ama la ropa Y no es de ese güey Si es un mi rey O sea, si yo soy freso Fresa ese güey Más fresa que yo Pero no le gustan las cámaras Oye ¿Pero cuánto es el presupuesto? Porque pues Carma No me voy a salir con mucho dinero ¿Eh? Porque no No, no, no Por la amistad de Dom En mi caso No tiene precio La amistad por Dom Entonces No hay problema por eso ¿Pero cuánto es el precio? ¿De los de back to the future? Mira, la verdad es que A mí no me gusta hablar mucho de números O sea, únicamente hablo de los carros De los miguelos así Pero pues bueno Para que vean que la Mi amistad con los miguelos No tiene precio Es más de un millón y medio Realmente Estos tenis O sea Fueron de la reventa De la reventa Y fueron piezas muy limitadas Entonces pues bueno Todo sea por este Carma La amistad con Dom Y luego se queja de que No, me Te voy a retar Este Como con Susa Para los que no recuerdan Aquí dejan un clip Esta camioneta Te la regalaba Fofo Yo te compré esto para ti Tú te puedes ir a donde tú quieras Es un helicóptero De cuando dice No, este Te voy a hacer enojar Para que me des dinero Y así Y entonces pues bueno Yo Con los miguelos Es una persona Que me ha ayudado mucho Y todo Entonces pues Llegó la hora De regresar El favor a Dom Mames De corazón De corazón De corazón ¿Un millón Quinientos mil pesos? ¿Cómo fregó? Vamos a pagar Tu papá Te voy a cortar De la reventa Se preocupa El favor del futuro Querida yo del futuro Ya valió Madre El favor del presente Mientras te va a disfrutarlo Te voy a ir Me van a llorando Con papá No, me regalaron Mis tenis más lujosos Los tres caros No, espérate El Dom te va a llevar Al futuro Con esos tenis No te preocupes No te preocupes Ya, ya va a ser niño Político Y toda la madre No, hombre Ahí va a estar Pero bueno Vamos a mostrar Este, aquí los zapatos Yo no volteaba a verlos Se los trajo Me dijo No voltees a verlos Los quiero ver Creo que los vi en un video De Dom Hace mucho Pero Sí, cuando los grabamos Me dijo Wey, están cabrones Estaba como niño Estaba como niño Bueno, yo también Pero él más El más Creo que Yo me los voy a poner más que Pero bueno Va Va Pero No mames, wey Lo hubieras limpiado Carnal Te mamas Wey Es que Es como la champaña Es como la champaña Entre más añejada Y más sucia Vale más Entre más No es con el tequila ¿No? Bueno O sea, bueno Eso sí Lo tomo en cuenta Porque son Son limitados Son tenis Entonces O sea Como que tiene más valor Porque pues Están cuidados Y todo Aunque la caja Está un poco destrozada Pero bueno Se las mordió mi tigre No lo dudo Es que es el que tomó Unas historias antes O sea De traerlos para acá Y los mordió el tigre Pero bueno Ya no tengo animales exóticos Ya no tiene animales No más pasito No más pasito Y no, no encontré un tigre por ahí Y pues llegó el momento Más esperado de la noche En un unboxing De estos precios De zapatos Ojo Te hago el olor Porque tú para hacer Todo La mayoría de la parte Yo creo que hay un pequeño detalle María Cuando estaba grabando Las historias con el tigre Para close friends Porque ya no hay Tengo un tigre Eh Salió un poquito lastimada Se puso a jugar Hijo de tu pinche madre Pero tengo un O sea Es el detalle Pero O sea Le voy a hablar A mi diseñadora Que me arregla todo Lo de lugo y todo Y así Y queda perfecto Ay, ajá Bueno, o sea Amor Te tenemos unos tigres de regalos Con mordidos Por un tigre Le hablo a mi diseñadora De lugo y todo O sea Pero ¿Cómo le vas a hablar Si ahorita viene Dom? Ahorita los tiene que haber Sí, sí, sí Pero Con una manta de gato Quedan perfectos Otra vez Señor Denme paz y paciencia Por favor Dios mío Por cierto Quiero aclarar Esos tenis Valen más que el tigre Exacto Con eso te apuestan Fueron como unos Cuatro tigres Tigres Tres tigres A ver Tú sabes Si eso Tres tigres ¿Tregal al tigre Igual a un trigal? Sí, ¿no? Sí Para darle complejo Para darle complejo Tres tristes tigres Trababa el trigo En un trigal No, pero Le voy a hablar A mi diseñador A mi Costurero No sé ni cómo Se dice esa profesión No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar Como ya sabía Que no podía confiar en ti Mijo ¿Qué hiciste, mijo? Pues es que Como soy una persona Muy excéntrica María Este Eso le va a aumentar Al valor Imagínate decir ¿Qué le pasó a tu tenis? Yo diría que me Me ha arreglado Que diga Este No, pues es que Lo mordió El tigre blanco De Pofo Márquez O sea, no seas Mi amor Imagínate De Pofo Márquez No pa' El de Pofo Márquez Exacto Ay, no hay pedo, hombre Si hay pocas en el mundo, hombre Imagínate ahora Mordidas por un tigre Blanco, negro, dorado Y aparte de Pofo Márquez Si son pocos Y en peligro de extinción Los tigres blancos Imagínate De Pofo Márquez Por eso va a subir el valor O sea, le voy a decir Cuando el doble quiera vender Le voy a decir Este Te lo vendo en dos millones No, pero ya fuera de broma Le estaba viendo una entrevista Donde en una subesta Llevamos las cosas No sé si De Britney Spears O de O de Paris Hilton Donde una persona Pagó creo que Creo que Mil dólares Con un sándwich Mordido de ella Y yo así de No puedo creer que la gente Comprase de todos Eso sí lo pude dar Fíjate que a mí Una vez me querían Comprar unos calzones Mi hermano se iba a vender Te lo juro Mi hermano En ese momento Sel sintió El verdadero terror Voy Llegó A la madre Aguanta 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 Hola Aquí la chinga ¿Trabajas? ¿Cómo te vas a pensar? Ay, pinche flaco Te mamas Bueno, mames Me dejaste de esas madres A mí pesas más que yo Ay, güey El hijo Cobra, no hay Ni modo Chingada madre Ni modo Fue con pinche diario Yo quiero que veas Estas precisuras Que trajo Fofu Mordidas por un tigre A ver qué pendejada es A la verga Son las del Bad Bunny Están bien mergas Fofu ¿Dónde las conseguiste? Son las de ver tú De future, güey ¿Cuál vas, Bonnie, güey? No, 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 no Ya tengo medio kilo ¡Loco! ¡Ven por él! ¡Puta madre! Pongé la lava Escóltalo Escolta, escolta Según que sabían que venía yo Me pusieron la lava en la puerta Y cerraron la puerta con un clave Y que la voy a poner segura Porque monedito Bicho es teniente Mira, va a arrasar Va a arrasar Y yo creo que con eso Te puedes comprar una bichota, ¿eh? Cuando te compras una bichota Y pones el enganche Para el GTR, güey Para sacarlo de noja De hecho, ¿eh? O me compro tres bichotas Las hacemos así, se tele uno Y vendemos como cuatro Y nos vemos millonarios todos O sea, que me entendió Yo me entendió A la fregada No lo sé, pero tus números Son así como que medios Igual de la chingada que los míos Sí, no hay pedo, hombre Pero bueno Quiero que veas la caja, por favor Regaña, Pupito Güey, te mamaste, güey Hagan a mames Pues, güey Espero que los use Porque están muy caros O sea A diferencia de muchos TikTokers Que quieren oír guardarme Contenido como el gorduchi Y así Nosotros Sí los usamos O sea O sea, güey Sí los usamos Se lo come un pinche Exacto O sea Esto sí es excéntrico No como el gorduchi Que se pone a vender En un tianguis Y a revender sus pares No mames Y este Yo creo que Se agarren a Madrazos otra vez ¿Verdad? Yo creo que más bien El Bertungas Debería de fijarse Con quién graba Más bien O sea O sea Yo de calidad Se fue Juan Martínez Pero a ti no Adiós Yo no participé Yo no participé Yo tampoco Adiós 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 Que te saquen con cuidado Yo ya No es cierto No es cierto Porque tenemos que contentar A mi novio Entonces Se quedan Me quedo Te quedas Yo ya salí No tú te quedas Chingada madre Entonces vamos a ver Qué procede Qué pasa Vamos a ver su reacción Ojalá le guste Ojalá vuelva al futuro Y Ahora lo que espero María Es que Dominguero Me perdone O sea La verdad es que Domi No me haga desde hace días Lo bloqueo de vuelta Porque voy con más Estaba Mada Como decirte Eres mi amigo No de María Se supone que deberías ser Mi cómplice No de María Yo siento que los mensajes Son al revés Te amo Te mueven el cuello No es un resmadre Pero pues ya con esto Espero Asienta con la cámara Así tú que eres lo mismo Que es de allá para acá Esa huevo chingada madre Ya entendí Yo decía Asienta con la cámara Qué pedo Bueno pues hay que esperar Y ya Que llegue Ya no tarda en llegar Ya llegué Yo supongo que me voy a leer Que ya llegué Y pues bueno Para esperar ¿Qué hacemos? ¿Sí? ¿No? ¿Unas copitas? No, Carmen No, Carmen A ver Aquí no voy a te explicar Si aquí se usa solo tequila De oro Dominion Si aquí está como Es que aquí me corren O sea Ya no puedo Ya estoy esponsorizado Y con el todo Nada más Este De tequila De vitamina O sea A él A él le gustan mucho Las tequilas Entonces Bueno Ojalá Tomar Oriana 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 Aquí me quedo yo Porque No puedo leer el alcohol Bye Relájate chingada madre Estás en tu casa Másico Tómale Si no es pa' besar No es que me voy a poner Y el mal Ya ven Luego Luego Se pones La copa Y antes Hacémosle la pena A todos La neta Si Entonces No voy a poner Intenso Ahorita Es lunes Aparte Másico ¿Dónde? Mi amor Yo soy más de tomar champaña Pero bueno Shotsito Pues está más esta botella Que tu pinche champaña Y sí Se tenía que decir Y se dijo Fofoy Siéntate Ahí Con llave Con llave Con llave Si de ahí Es que voy a cerrar con llave O sea Dije lo que estaba pensando Me voy a cerrar con llave Me mame Quédate ahí Para que Don Cuando llegue Te vea O sea Y este Este Güey Bueno Ya No hay pedo Ya Déjame cerrar con seguro Es que ya se tiene rato Que se suponía Que iba a llegar Y no ha llegado O sea No entiendo Pero bueno ¿Qué sientes que va a decir Cuando Cuando te vea Quién entra No sé si me va a putear Si me va a abrazar Yo creo que me va a putear Es lo más probable Yo solo sé que Don va a putear al morenito Por estar con su cobija Es lo único que sé O sea No mame Voy ¿Qué chajeado? ¿Por qué quieres bebé? Porque estoy grabando un vlog ¿Qué estás grabando? Pero no puedes pasar ¿Por qué? Porque no ¿Qué estás grabando? Nada Aquí tengo que grabar mi colección bebé Son bien tarde Ya sé que son las 12 de la noche Pero no puedes Y claro Me quedo aquí en la calle En la calle Sí, déjame terminar de grabar Adiós Papas No, no puedes pasar Oye, ¿qué haces? ¿Fofo? No se nota de tus mamadas No ¿Qué haces aquí? No, no Precisamente Y si voy casi que ir durmiendo Con mi Saura Versace Con los pinches Este desactivar Carnal ¿Qué haces? ¿Qué haces durmiendo? ¿Y los paquetes? Ah, ya llegó mi paquete de suiza Pero güey, ¿qué haces durmiendo aquí? ¿No es lo que tienes en casa? ¿No es lo que estabas con la güerita? Nos estábamos esperando Pero ya nos fuimos ¿Y tú qué haces grabando? ¿Y tú qué haces aquí? Yo Pino de visita ¿No te has dicho que tú entras a casa? ¿Está prohibida, carnal? Sí No me he echado los ojos Bueno, vine a darte una sorpresa, pues Una sorpresa, ¿no? Pues, qué buena sorpresa Ah, no, ya es papá ¿Qué está grabando para el canal de María? ¿Qué estás grabando con ella? ¿No te ha quedado claro la última vez que no podías ver con María? Precisamente por eso vine a arreglar ese error O sea, ¿qué estás grabando? ¿Y por qué tengo un flash en mi cara? Te traje una sorpresa, güey Te chingó a tu cobija, así calienta, güey ¿Qué ese güey? O sea, esa cobija Yo duermo en pelotas En esa cobijas Tiene muchos niños Son güey de familia ¿Qué tal? Somos familia Familiar así como te chingaste a mi mujer ¿Qué? Según O sea, estoy de vuestras bromas hasta los huevos, ¿eh? Ay, no me voy a mandar nada Ya amor, ya perdónanos Ya, ya basta ¿Alguien me puede explicar por qué le dio acceso a este hombre? Yo me abro caseta y me dijeron ¿Quiere que pase? Y dije, pues sí Y yo le abrí la puerta Ya tiene aquí como cuatro horas esperándote No, 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 me gritando hace un chingo Yo pensé que me oliste que llegué Güey, tienes los ojos inflamados ¿Qué pedo haces? ¿Estás tomando tequila? ¿Hueles a tequila? ¿No? ¿No? Sí Llegó, nomás vino Dejó estos paquetes Y se fue a tomar un shot de tequilas allá Caramba, te tengo dicho O sea, ¿cuántas tequilas ya te has tomado? Solo hay 500 unidades y ya llevas como kit Te tomabas Así no me están los números No me están la rentabilidad Tenemos que catar el producto para ofrecerlo Caramba, son 2000 por 15 las matemáticas Eso es lo que te queda sin aguinaldo este mes Chingada madre Con los choques y todo el pedo Oye, pero ¿qué te da privilegio quitarme mi teléfono? Pues ya es la costumbre Sí, yo estaba grabando para mi canal Pues que estás grabando ¿Y tú? Me traje una sorpresa, güey Eso, estoy grabando ¿Sí? Sí Ah, acabo de romper una sorpresa Exacto Bibi, ¿por qué no eres una niña normal? Pues yo qué sé, güey Yo siempre soy el que te graba a ti Pues yo qué sé ¿El flaquito no estaba aquí? Ya se fue Ya se fue Un buen Pues sí Exacto, güey Aparte ya tenía rato aquí, pobrecito Pues güey, tenía que estar trabajando Pues no había comido en todo el día Le tocaba comer Bueno, tú ya tienes calor ¿Qué es ese carnal? Sí Beso Beso Pero yo creo que esto mejor fue de cámaras Lo que tenemos personal Yo creo que mejor fue de cámaras Queremos chisme Queremos chisme Queremos chisme No, si carnal está para sacar las pinches paromitas Qué pedo con este, güey Ahí, ahí Pues si te quieres hacer unas Ahí están en el micro No se sentía amable De nada Y también para chocolate, guayita y pan Pero pues güey Tenía que grabar la colección Ya relájese, señor Es que yo Yo como te explico, carnal Que eso de la colección Vale más que lo que estamos grabando ahorita Mi colección vale más que lo que estamos grabando ahorita Sí Por eso No, no, no Lo que estamos grabando ahorita Vale más que tu colección No lo creo Sí lo crees ¿Verdad, fofo? Sí Entonces, ¿cuál es tu sorpresa? Soy yo No, no Yo con un calzón de elefante Se cancela, mi voz No, 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 no Oye, por cierto ¿Esta se viene para mi colección o qué? Me gusta Mejor, no, no, mames ¿Qué pedo con eso? A ver, tío, ¿por qué la abuelita no quiere dormir contigo, carnal? Ya se impendió en tu sábana, carnal Ah, pues ya Hay que meterlo en el eje No puedo, güey Te la cambio Tengo una sábana del Costco bien cómoda Ah, qué buen trube que no Una Versace por una del Costco Bueno, ya Te vamos a hacer buscar por toda la casa tu regalo ¿Verdad, fofito? Este regalo lo consiguió con mucho amor, fofo Con mucha consideración Con mucho esfuerzo Espérate, no busques todavía, viejo Con mucho orgullo y con todo Y como para que lo perdones ¿Ok? Porque creen que... Fofo me enoja para que también yo te perdone, güey No, güey, pues ya ves que tú me habías dicho Oye, güey, este... O sea, es una estupidez, güey Que tú te retes con gente, güey Y gastes, este... Millones, güey En las redes de champañas O lo que... Alguna camioneta o así Sí, es que, güey, gastas el dinero a lo pendejo, carnal Y tú me decías... Güey, o sea, ahora mismo se está peleando Te peleaste con el ruso de TikTok Que ese güey es 4x4 que va a partir la madre Se está naciendo en una reta de a ver quién regala más computadoras Te estás... Ey, me regalas uno a mí, gracias No, no sé si no me la podemos costear No necesitamos nada de este güey Segundo Te estás retando con el piolín No es el pinche naco que es, güey ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Mira, ataca Fofo le tienen miedo a los perros En muchos videos dicen No, güey, no, güey Ay, no Pero qué, o sea, pues dame una pista No, pues yo te voy a decir frío o caliente No, no, no Baje la aplicación de mi teléfono Para instalar, mover las luces, güey Carnal, ¿cómo te explico que tú no eres bienvenido en esta casa aún? O sea, estoy grabando contigo por cordialidad Pero... Te pasaste de lanza Ahora que estamos solos aquí Te pasaste de lanza Sabes que no tienes que chapulinear Una de las razones por las cuales no ganamos con Feritalia Es precisamente porque empezó a chapulinarme a mi vieja ¿Sabes que las viejas son sagradas? Y hay un chingo de chapulines para que me vayan a chingar, cabrón Pero, a diferencia de Feritalia Yo lo hice por contenido Y siempre he sido respetuoso, güey Porque, güey, tú sabes cómo soy, güey Que... O sea, güey, que... Con la gente que es como mi conocida o así Me vale ver que los chapulineo, güey O sea, pero, pues, güey O sea, contigo fue por una gruna Lanta, sí me mamé Te pido una disculpa, güey Eh, güey, me mamé, güey Y sí, güey, yo estaría igual emputadísimo, güey O sea, por eso no tengo novio Es un pedo, güey Lanta, sí estoy tóxico, güey Yo se te hubiera puteado, güey O sea, perdón Súper respetuoso, dije Y por eso, güey, casi Es un cabio de chip Y ya no contra mis enemigos Sino con mis amigos Porque a mí me gusta humillar a la gente Normalmente como con mi dinero, güey Como lo hago como con el violino Así de, güey, me vales verga Pero ahorita, en este caso Es algo muy especial Que quieres de hace mucho tiempo, güey Para que veas, güey Pero, bro, o sea Yo no necesito ningún carro No necesito nada tuyo O sea, no me vas a comprar con dinero a mí Yo lo sé, güey Yo lo sé, güey Pero, güey, velo como del lado de la amistad, güey Y, güey, eso es algo muy exclusivo Que ni tú mismo podrías conseguir No trata de dinero, güey Son piezas limitadas, güey Por eso tienes que encontrarlo, güey ¿Qué será? No, pues ya, ya, ya Ahora sí ya me has dejado con la duda Cosa exclusiva Y lleva rato queriéndolo, güey Lleva rato queriéndolo No será aquí, por eso entraste De hecho, ya lo había dicho en un video atrás Que quería una de esos Y... Y... No, se me costó mucho el trabajo ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es de qué? A ver, qué hay Eh, casco Que queda un chingo de desmadres Está frío ¿Estás frío? Estás fríoísimo ¿Caliente? No, no, no Estás fríoísimo No, no, no 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 Tengo el canal de María Y estaba grabando María Que por cierto ¿Por qué estoy grabando yo? Porque me robaste el teléfono Como siempre Ah Camínalo, camínalo Frío, frío ¿Estás frío? El tóxico que te roba el teléfono Caliente A ver, pues graba tú, carnal O sea, ponte a trabajar O sea, ¿qué pedo? Ya salí, güey Salgo desde las... Salidita ¿Y qué haces aquí durmiendo mi sofá, pues? Vete a la verga No, no Es bromas, 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 bromas Broma Niño Ay, y esa manta es mía A ver Te lo doy, te lo doy Entonces, ¿dónde está? Está abajo del Bob Esponja, güey Levanta el cuadro ¡Fíguísimo! ¡Fío! 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 ¡Fío, frío, 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 frío! ¿Fío? ¿Cómo la tequila? ¡Fío, frío, frío, frío! ¡Tibio, tibio, 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 tibio! Sí, es mi tequila ¡Tibio, tibio! Caliente, caliente Irviendo, quemándote ¡Infierno! ¡Quemándote las nalgas! ¡Fío! ¿Pero de qué tamaño es? Me estás quemando las nalgas, ¿eh? ¡Abajo! ¡Ay! ¡Fío, frío! ¡Caliente, caliente! Caliente, caliente, caliente ¿Es esto? Sí Ah, pero si esto lo estaba viendo en el fondo Era una caja amarilla Pensaba que era de Mercado Libre ¿Qué es esto? Es un regalo de Fofisky No mames ¿Qué son las de Back to the Future? La verdad que no es que aprecio tu amistad, güey Y no es todo No mames Me estás vacilando Estas son las que Estas son de un amigo de tu hermano, ¿no? Estas las grabamos Se las robé a mi hermano, güey No mames Pero están mucho más destrozadas De cuando las grabamos No mames, qué pedo Es que están manchadas y todo Este, güey, hubo un problema, güey Me puse a grabar historias para todos Con mi tigre, güey Y las mordió el tigre, güey Pero ahora valen más, güey Las mordió y se me dio Huelen a pinche meado esta madre Pero ahora valen más, güey O sea, güey Güey, las mordió tu tigre ¿Tú sabes lo que vale esto? La nota, no mames Pero, güey Ahora te digo porque me dijeras Que más que mi colección Mi colección valen más No, no vale No vale más No sabes ni lo que van a mis sneakers Eso es otro rollo Pero, no mames Pero esto es una gran pieza Pero, pues ¿Esto qué es? O sea, sí son para mí Es una broma Este güey que creo ya Todo es broma, güey, güey Que no has visto Cómo la gasto en antros, güey Y así, güey Dije, güey Pues gasto en mis enemigos, güey Güey, no me arreglarán en tu vida Eres el primer amigo En el que invierto, güey Pues es que invieres En puros enemigos, carnal Para que te midan, güey No mames, güey O sea, yo pensé Que esas tías Se arreglaron mi rey No mames, güey Ya, ese güey Ese güey Que se ponga su pinche trajecito, güey Y ya, güey O sea, que pares de mamarme Son tuyas De mi amistad para ti, güey No mames Pues no sé qué decir Porque si estoy imputado Y pues como he dicho No me compras con dinero Yo sé, güey Pero con exorción No es que te compren con dinero Es un detalle Que tengo un pinche güey Que todo se enoja, güey Pues güey Y si te pasas te lanza Sí, ya sé Beso Beso A ver, esto no es un perdón Ay, me estoy quedando Miedo, aguanten Güey Perdón Este es un momento emotivo Es una nueva colección De hecho, justo iba a grabar Un video de sneakers Ah, tú la habías dicho Porque pues se suponía que O sea, el video es sobre Las sneakers Y yo ya estoy perdido Sí O sea, es lo que le faltaba A tu colección Ese güey que pensaba Que era otra broma, güey Pues no mames Me estás regalando Unas pinches sneakers De un millón y medio Que se las robó a mi hermano ¿Y tu hermano qué nos va a decir? Déjamelo a mí Bueno, güey Va a venir a maver a tu hermano No, tú déjamelo a mí Bueno, seguro consiguió otras Pero Si te en batería ¿Cómo funcionan? Uy, pues hay que Hichar con los faltidos, ¿no? Sí ¿A qué te parece? Vas a ponerla en la colección O sea, va a hacer un pequeño spoiler Del video que va a grabar Porque obviamente Eso va a ir aparte A ver, acompáñame hermanito Vente, te voy a enseñar Mis joyitas Para María Polisa Que dice que mi colección Vale menos que esto Les voy a enseñar Ya me voy a poner Mis enemigos mejor A ver, qué pasión Pues la verdad es que tengo Un desmadre A mí los míos Apenas estoy acomodando A ver, pásale morelita Estoy acomodando Eso dice siempre Estoy acomodando Sí Sí, chico Bueno, la verdad es que A ver, pues ya que Pues la sorpresa para mí Me voy a grabar yo La verdad es que sí María es la que siempre Me ordena todo Y pues Estamos aquí Bueno, esto es la colección De María Esto es un poco La colección que tengo No quiero enseñarla mucho Porque obviamente Va en otro videíto Pero la verdad es que Se van a ver bien chingonas Aquí Obviamente esto Hay que iluminarlo No sé muy bien Dónde las voy a poner Pero Pero sí O sea, yo la verdad Es que no tengo Una súper colección A este nivel Pero pues más o menos Lo que ronda por aquí Está en unos 20 mil 30 mil pesos Muchas piezas exclusivas Entonces si sumas Mi amor Sí tenemos más de Dos milloncitos Pero Lo que está claro Es que efectivamente O sea, ahora mismo Esa es la pieza de la corona Que efectivamente Por aquí tenemos Nuevas adquisiciones Cosas personalizadas Pero No, no estoy dando spoilers Es que pues ya saben Que yo no me puedo aguantar Pero sí Hay buenas adquisiciones Que de hecho Tú deberías hacer Un videíto en tu canal La house tour Que nos lo han pedido muchísimo Estaría bueno, ¿no? Pero güey De ropa Sería más grabar a mi hermano Pero house tour Para que vean la casa Ah, sin pedo Sí, güey Lo grabó, güey Antes me lo han pedido Pues van a su canal A seguirlo Y también a María Porque obviamente Gracias a ti Esto se pudo hacer Posible O sea, gracias a mí Te nojaste con Popo Y Popo te quiso reconciliar Entonces, de nada Uy, qué buena táctica Lo conseguimos Lo recibimos con otro Ahí, las vendemos Al rato Y 50 a 50 Sí, va Nada, es broma Yo, la verdad Que no sé De vender las cosas Y menos si me lo han regalado Entonces no te preocupes Que ya sabes Que no las voy a vender Y bueno, a no ser Que haya una emergencia Eso sí, eh Porque pues un milloncito y medio Pues a veces Yo sé que también El fofo le está dando mucho Al gaming Entonces, mira Lo que tenemos por aquí ¿Qué te parece? Mira, como tú me regalaste Las de Back to the Future Yo te regalo esta Porque sé que te mama El Fortnite Güey, soy súper Fortnite Gracias, güey Sí De hecho, me sorprende Que no la tengas Bueno, estoy súper agradecido Al fin un video Que no acaba mal Al fin un video Que no es una venganza Al fin un video Que es una broma Al fin un video Donde me regalan algo Creo que es el primero Lo malo de estos videos Es que no pegan, güey O sea, a la gente Le gusta más ver el hate Güey Y pelear, güey Pinche gente tóxica Exacto O sea, un video de hate Un video de venganza Va a jalar mucho más De que te regalo algo Entonces Bueno, pues hacemos un video Que les rozemos los tenis Va Va, que de miedo Que se las toma el tigre Oye, estaría bueno Hacer un video De quemamos las sneakers Estas deben de ser De las más costosas Que hay en el mundo En la actualidad Que por cierto Yo creo que ya están trozadas Pero bueno Ahí las vamos a reparar Las podríamos personalizar Aunque ahí sí perderían valor Sí, nada Oye, no sean de te pito, carnal No, no, no Mami, güey Checa, te ha dado El sello de autenticidad Güey, no soy el berrey Que tiene que andar vendiendo Aquí, checa, güey Este pinche sello, güey Por aquí, güey O sea, güey Lo puedes escanear sin pedos A perro tienen su QR y todo, ¿no? Sí, güey, sin pedos Tienen hasta la vacuna del COVID Ey, para toda la gente No, mami, que pinche flaco No tiene ni acta de nacimiento, güey Para toda la gente La gente que se quiere dar cuenta Si algo es fake o no Yo la lenta por la tela Y así no me doy cuenta Pero todos los tenis O piezas limitadas Cualquier cosa Tienen un código de barras QR O sea, escaneas el código Y así te das cuenta Eso original o fake Y ya O sea, a perro Y el te pito Te dan nota de compra, mamá Exacto Sí, te dan factura Pero Pero Te facturan a tu nombre Y toda la cosa Digo Bueno, a lo mejor Ayer me re saca sus pares Ay, no voy a decir más Vamos Posiblemente ese saco Uy Ok, está bien Bueno, amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Vamos a celebrar Y suscríbanse Para ver la segunda parte Hasta la vida, familia ¡Gracias!